Ya. Uno, dos, tres. Llega a haber algunas escenas ocultas en el trap. Unas imágenes del programa original que habíamos grabado para festejar en nuestro... Decía les Feliz Navidad a ustedes, amiguitos que escuchan el programa. Pero por ahí a lo mejor no sé. No sé qué vaya a suceder, la verdad. Este es un capítulo totalmente improvisado. Solamente no nos queríamos esperar a que terminara el año sin que nosotros les mandáramos un saludo. El día de hoy me acompaña el amigo Jacome. Aquí se encuentra Jacome. Y detrás de los controles, como siempre, está mi amigo Dóler, el productor de este programa. Pues como Enfrascados Podcast, les queremos decir una Feliz Navidad. Vamos a platicar muy, muy rápidamente sobre la Navidad, sobre pequeñas cosas que nos han pasado a todos a lo largo del año. Y pues es tiempo de amor, es tiempo de paz. Debería haber mucho espíritu navideño. Pero lamentablemente... Mucha felicidad. Mucha felicidad. Pero lamentablemente... Hay cosas... Ha sido un año muy extraño, ¿no? Este 2020 ha sido un año muy extraño. Entonces creo que vamos a platicar tal vez un poquito de lo que nosotros hacíamos de Niños de Navidad. Pero este... Pues que ahora es muy diferente, ¿no? Y en especial este año, que fue muy extraño, muy particular. Pues sí... Como hoy... Ahorita estamos echando un té. Aquí a los que están viendo el video nos estamos echando un té. Manzanilla con mota. Para que relaje el cuerpo. Salud, salud. Estamos aquí ya vendidos por McCormitt. Manzanilla con mota vendida por McCormitt. Y por Flanmacy. McCormitt, patrocinanos, Flanmacy. Igual si quieres, patrocinanos, no hay pedo. Miren, este... Miren, se pueden ver los que están viendo el programa en YouTube. Van a ver galletitas. O sea, estamos en un modo abuelita, abuelita de Batman, güey. O sea, sí está muy cabrón el pedo. Lamentablemente no... Este capítulo original que se iba... Que se tenía... Está un poquito más plagado de humor. De humor muy, muy negro. Pero, este... Por indolencias de, este... Ya de... De otros temas particulares. Pues nuestro productor estuvo bajo un estado inconveniente. Inconveniente. El cual hizo muy... No, no, no. El más inconveniente fue él. De ahí, este... Había... Ese día el público fue muy inconveniente. Eh... Flamenco Roses y yo intentamos hacer un... Un programa en el que... No... Fuera libre de spoiler para niños. Porque ese era el... Pero alguien... Se intrometió. Pero alguien estaba... Eh... Empeñado en evitar que fuera este acto para todas las edades. Créanme, créanme. Que ya no se acuerda, ¿no? Pero sí lo hizo. Ajá. Que está detrás de cámaras. Que está detrás de cámaras. No, pero sí intentamos hacer un programa para todas las edades. Intentaremos que este programa sea para todas las edades. Esperemos que si la... La gente ve... Que ve el programa... Vea que diga... Es especial de Navidad. Sí puede acercar a su familia. Y lo ponga el 31. Ajá. Lo ponga el 31. O lo mande con su... En los grupos de WhatsApp de sus... Así de sus familiares. Y digan, miren... Miren este mensaje tan... Tan noble y tan bonito que están dando estos chavos. Como el de las tías con los reyes malos. Exactamente. Varias bromas malas después. El día de hoy vamos a platicar de varias pendejadas, güey. Y todo eso. No sé. Tal vez... Se ve que tiene unas anécdotas muy interesantes. No las va a contar. Probablemente sea imposible que las llegara a contar. Pero pues el día de hoy vamos a platicar sobre anécdotas de... Pues de las épocas decembrinas, güey. De todo este pedo, güey. Ustedes, para que comencemos tal vez. Creo que en general cuando somos morritos, güey. Y sobre todo siendo morritos veracruzanos que tienen que ver con nuestras tradiciones. Creo que el primer gran momento de la temporada es cuando sabes que puedes salir con tu pandilla de amigos a pedir dinero. A cantar la rama. A disque cantar la rama. ¿Ustedes fueron a la rama, güey? O sea, sí, sí, sí. Sí, buena mame, sí, güey. O tú sí. O sea, ya tienes un par de décadas encima. No, no es un par, güey. Es un trío de décadas encima. Uy, es del tercer piso para arriba. Ya, güey, ya. Va, ya le falta aceite. Este... Ya rechina. O sea, mira, para dejar ahí un poquito en claro, la compañera que nos acompaña el día de hoy, la colega que nos acompaña el día de hoy, es hermana de Flamenco Roses. Ya está en capítulos previos que no estuvieron en... Ya estuvo en un capítulo anterior que me estuvo castrando. Ajá, lo revendió. Si la quieren ir a escuchar, fue ese capítulo en el que descubrimos que... Que Dóler... Que Dóler, perdón. Que Gilbert disfruta los videos. Disfruta los videos, este... Y ahí dijo unas cosas un poquito de mayor contenido, este... Erótico. Más explícito y erótico. No, no, no. Es que no me acuerdo cuál de los dos. Voy a balconear. En un capítulo previo, uno de los dos, no me acuerdo cuál decía que, este... Que un güey de los dos dijo... Este, me piqué con un zapato. Y todos nos cagamos de la risa. Y el otro, pero no recuerdo cuál de los dos, dice, este... Con un control del remoto. Ajá, por eso. Pero primero fue con el zapato y dice... Ajá. Es que uno dijo, me piqué con otro zapato y lo estábamos castrando. Y dice ese güey... Bueno, tenía que ver un control remoto, güey. O sea, ese tiene... Un desodorante. Un desodorante. Mira, bueno. Seguí en la pendeja. Seguí, güey. Ya se dio de cabeza quién fue la chiquilla que dijo eso. Pues, este... Aquí los hermanos camaradas, este... Crecieron juntos. Ah, es nuestra posada. Lo pueden ver al centro. ¿Quién creen que hizo? Ahí hay una piñata, este... Ah, muéstrala, muéstrala. Ahí está, muestra la piñata. ¡Uh! Si puedes... Si puedes mantener la piñata tapando tu cara, carnalita. Sería toda madre, güey. Neta. Para los de la otra cámara, güey. Para los de la otra cámara, güey. Ahí está, ahí está. Pendejo, ponla bien. Pero mira, mira. Este güey va a ser un desmadre, este cabrón. Dole, 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 dole. Su cara, su cara, su cara, su cara. Bueno. Oye, este... En general creo que tenemos... A excepción de una persona, creo que todos tenemos menos de 30. Este... No, Pari, Pari, ¿qué edad tienes, Pari? No, ya soy del tercer piso para arriba. Tercer piso para arriba. Mau, tú también, ¿verdad, Mau? Sí, es cierto, sí, es cierto. Mientras tanto... Para los que no sepan que no sean de aquí del estado de Veracruz... Así es. La rama nace en qué año, mi estimado Mucha Orejas. La neta, güey, no tengo idea. Lo que... En los años 1600. Lo que... Lo que... Lo que sí me preguntaba, güey, es que... Por ejemplo, Yorta, que dio el contexto este... Su cara del dole, su cara del dole. Así, desde todo el programa se va a escuchar de fondo. Todo el programa de fondo va a estar... Su cara del dole, su cara del dole. Este... Lo que me sorprende... No sé si sea realmente cierto ese de que surgió en los años 1600. Cuando el tirano mandó. No. Es que mi pregunta era, güey, que... O sea, pensando en lo de la rama, güey... O sea, no sabía... No pude verificar qué tan vieja es la historia de la rama... Porque se me hace que si esa tradición hubiera existido durante los años de la conquista... Y del este... No, no existía en ese tiempo. Ajá, porque no hubiera existido, güey. O sea, no lo hubieran permitido la Santa Inquisición, güey. O sea, no es algo que... O sea, ir adorando una rama... ¿Qué te crees? ¿Un vikingo? ¿Qué verga, güey? Yo había investigado un poco sobre ese pedo, pero la neta ya no me acuerdo, güey. Es que mira, como tal, eso de... Bueno, si vamos sobre ese tema, güey... El arbolito de Navidad y la rama, güey... Este... Es alemán. Es Santa, güey. Como Jorge Falcón dice... Jorge Falcón. Es de la Coca-Cola, ¿verdad? Coca-Cola. Este, güey. No, pero... Bueno, sí, de hecho hay unas cuantas anecdotillas por ahí... Información clasificada... Ajá. De que Santa Claus como tal sí lo inventó Coca-Cola, güey. Ajá, la COU sí inventó Coca-Cola. El estereotipo de Santa Claus. Ajá. Porque sí existió, se supone... O existió, no sé realmente, pero sí se supone la historia, sí existió. Pero pues no era tal cual así como lo conocemos ahorita. En el capítulo... Vamos a tratar de mantener la forma que tenía el capítulo anterior, pero sin toda esta locura que surgió. Y platicábamos de que cuando éramos niños, güey, diciembre en general era como una época muy bonita porque venían muchas cosas para... Pues como para festejar, ¿no? El frío, ocupar este... Andar enchamarrado, güey. El día de hoy hace bastante frío. Estamos acá este... Tomando el té caliente y por eso estamos todos abrigados porque hace bastante frío allá afuera. Pero, ¿cómo era para ustedes el inicio de diciembre, güey? O sea, ¿cómo era? El inicio de diciembre para mí era chingón porque nosotros somos familia numerosa. Somos de, no sé, nos juntábamos con la abuelita que era el clásico. Todos teníamos que estar con la abuela. Mi madre, dos hermanos. Imagínate, éramos como 80 nietos aproximadamente. Entonces se hacían unos pachangones, pero la verdad, estas navidades ahora son más diferentes, ¿no? Muy diferentes. Y más este año que fue más complicado, donde ya tienes que estar un poco más aislado. Estás exactamente más distanciado. Pero las navidades que a mí me tocaron de mi niñez, la verdad, muy a toda madre. O sea, a pesar de que éramos muchos, no alcanzábamos hasta dormir en el piso, en un riconcito porque era la cantidad, era enorme. Y me gustaba mucho porque cada vez que terminábamos igual esas pachangas, bueno, ni las terminábamos porque seguía, era salir a cotorrear a la calle. Salir a cotorrear con la banda. Con los otros niños. Exactamente. Entonces, exactamente. Y te ganabas tu lanita ahí en la rama y era para comprar cuetes. Cuetes, cabos. Exactamente. Sale a comprar cuetes y yo no sé si a ustedes también les pasó, pero la gran parte de los chamacos, o sea, reventarse un cuete en la mano, eso sí era adrenalina. Eso te daba barrio. Eso era adrenalina. No, pues mira, la cuestión, y creo que sí vemos gran diferencia, no solamente por la edad que tenemos ahora, sino porque en general, pues, este año, como lo vuelvo a repetir, fue muy particular. Las condiciones fueron muy especiales y lamentablemente, o sea, yo, por ejemplo, estamos grabando esto el 26 de diciembre. Ya pasamos nuestra Navidad respectivamente con nuestras familias y, pues, al menos yo, yo sí vi una Navidad bien diferente en las calles a la que se tenía previamente, ¿no? O sea, ya de las Navidades que yo viví. O sea, para mí, desde diciembre, o sea, desde que yo me daba cuenta que hacía frío desde diciembre, para mí era idílico, güey. O sea, me acuerdo que comenzaban las vacaciones de diciembre, ya no ir a la escuela, echar dulces, ir a la rama. A las posadas, güey. A las posadas. Para los que son de otros países y otros estados de la república, la rama es una tradición totalmente veracruzana. Se nota que es veracruzana, porque son unos chavos cantando una especie de villancico, porque es como un villancico dedicado a la rama en el cual pedimos dinero en las casas. Así, sin ningún tipo de justificación. Doce en punto, medianoche. Sombrero, porque en esta casa vive un caballero. Vive un caballero, vive un general. Yo pido licencia para comenzar. Naranjas sin limas, imas sin limones. De ahí, a partir de las naranjas ya sigue igual, ¿no? Ajá, el coro. El corito. Ya sigue igual todo ese pedo. ¿Y la otra colera? La de... Bueno, buenas noches. Ajá. Aquí está la rama que les prometí. Que les prometí. Ese, güey. El dole, el dole. El dole, el dole. Mira su cara del dole, güey. Su cara, su cara del dole. No está pedo, güey. No está pedo, güey. Bueno, pero bueno, el punto era que este pedo, que estos cánticos, güey, son tradicionales del estado de Veracruz. No sé si en algún otro lugar del pinche mundo, a lo mejor también la conozcan. Pero ahí te va una historia personal, güey. Ok. Cuando éramos morros, mi carnala y yo, pues, teníamos esta tradición ya arraigada de salir a cantar la rama de a partir del 16 de diciembre hasta el 24. Era la fecha límite. Hasta que nace el niñito Jesús. Exactamente. No sé por qué, no me acuerdo la neta por qué surge este pedo, pero íbamos a cantar, ¿no? Entonces, pues, ya. O sea, no te sabías, no sabíamos qué pedo, pero si había dinero de por medio. Exactamente. Y el pedo era, ¿sabes qué, güey? Vamos a cantar a los bares, a las cantinitas, porque ahí no tienen dulces y nos van a dar dinero a huevo, güey. Ese güey ponía su rama al centro, güey. Yo soy sexy. A huevo. A huevo, güey. O sea, el chiste era sacar varo, carnal. Prostituta infantil. Con golpiño. A huevo. No, sin nada, güey. Así valiendo, güey. A huevo, topless, topless. Y el punto era ese, güey. Ir a cantar y el desmadre. Y que, pues, te daban feria, güey. En unas casas te daban dulces y como morros te cagabas de que te dieran pinches cacahuates o tejocotes y cañas y mamada y media, ¿no? No sabías los bonitos efectos secundarios. Sí, gacho, gacho, güey. No conocíamos bien el pedo de la cañita, carnal. En lo personal, yo recuerdo solamente salí una vez a la rama porque no sé por qué. No me dejaban salir de la calle. Porque era Dax. Era yo Dax. Él sí sabe la rama de muñeca. Comentaba, comentaba. Dole, dole, dole. Comentaba, este, se juntaba la flota y hacíamos una sola rama. Y éramos como unos, ¿qué serán? Ocho cabrones, ¿no? Pero pasaba, pero pasaba esto. Nos dividíamos los ocho entre cuatro y dice, esta casa no dio. Ah, ya no, Bocantes. Esta casa sí dio. Ahí va la misma rama. Otros güeyes, la misma rama. No, pero actualmente, ¿qué haces? Ya llegó la rama, tu pastas de alambre. No, pues, es que mira, por ejemplo, este programa no va a tener ni pies ni cabeza. O sea, no nos juzguen, güey. O sea, no nos juzguen. O sea, estamos tomando. Esta es nuestra posada. Esta es nuestra posada, güey. Pero, por ejemplo, el otro te decía, Dole, sobre las despedidas, güey. Porque cuando tú te despedías, por ejemplo, decía, ya se va la rama con patas de alambre. Porque en esta casa están muertos de hambre. O sea, ¿qué pedo, güey? Putos niños gachos, güey. Con patas de conejo. ¿Por qué? Porque en esta casa se hacen pendejos. Ay, no mames, güey. Esa no me la sabía. Esa no me la sabía. Imagínense, todos van a salir y ya te estamos cantando eso, güey. Su puta madre. ¿A ustedes quién les traía juguetes? ¿Santa Claus o Los Reyes o ambos, güey? ¿Fueron de esos niños privilegiados, güey? No, Reyes. Reyes. En algunas... El niño Dios. Ajá, como dos, tres ocasiones. El niño Dios. En su espalda. Era como santa, güey, pero... Ese güey, el niño Dios, güey, se fue a buscar a este... El niño Dios se fue a buscar al Pipila, güey. Y le enseñó a cargar cosas en su espaldita, güey. Lo entrenó, güey. Entonces decía, regalar juguetes, puedes, Jesús. Y ya iba el niñito Jesús, güey, y daba juguetes. Correr, correr... Como dice, como dice Franco Escamilla. No, como dice Franco Escamilla en su chiste del pendejo dragoncito, güey. Ah, sí, güey. A huevo, que sí. Correr... Correr despacio debes. Mis huevos rebotando en tu espalda. Es una mamá. Ramón el dragón. Ah, no, no, bueno, yo una vez pedí, este, Santa Claus, y Santa Claus me trajo unas galletas, güey. Me trajo unas galletas, ya. Espacialmente para ti. Sí. En Navidad era tu intercambio de regalo y ya. Sí, güey. Pero eso te faltaba el vecino pedorro que decía, ay, ¿qué te trajo santa? Y tú como, hijo de tu... Sí, güey. Sí, o sea, no mames, no. Doler, doler. A su cara, doler, doler. A su cara, doler. O sea, no, güey. Yo tuve todos esos pinches juguetes porque una de nuestras tías, güey, trabajaba en una empresa de cuyo nombre no mencionaremos, pero se dedicaba a ese pedo. Este pendejo, güey. Pero bueno, el chiste es que mi tía, güey, nos juntaba a las colecciones de todo lo que saliera, güey. Ya fueran tazos, muñequitos de cajitas felices y mamadas. No, no eran cajitas felices, cajitas de Sonrix, esas mamadas de ese pedo. Nos juntaba a todas las colecciones, güey. Y cada que íbamos a México, güey, nos daba una puta bolsota, ¿verdad? Con muñequitos, tazos, tazas, mamada y media, güey. Todo lo que hubiera salido en el año, nos los guardaba, güey. No mames. Y pregúntame dónde están esos juguetes. Yo a esos, al tarzán de... El empeño. No, güey. Ese pediego. Al tarzán de Sonrix, güey, yo le puse unos, este... Yo le puse unos alfileres, güey. Es que en ese entonces... Ah, tenías inicios de empeño. No, güey, no. Es que en ese entonces, güey, me... En ese entonces comencé a leer cómics, güey. Fue mi poca temporada de cómics. Y leía los de, este... Los de Wolverine, güey. Ah, no mames. Entonces le puse este... ¡Salud! ¡Salud! ¡A este pendejo provecho, verga! ¡Tenga tu mamá! Es que está muy pendejo mi compa, güey. Este... Y le puse los alfileres, güey, en sus manos, güey. En sus manitas al tarzán, güey. Y era Wolverine, güey. Y a este agarré una velita, güey. Y le doblé esos coditos, güey. Y después le quemé su espaldita al tarzán, güey. Y quedó como el Wolverine, pero como el de Cat. Con... Estaba dobladito, güey. Estaba bien cagado, güey. No, la neta... La neta, yo es que... Pues la neta, los Reyes Magos siempre se me dieron chido. Y la neta, sí estuvo chido, güey. Pero fíjate, me platicaba algo, Dóler, güey. Que es muy mexicano y es muy tercermundista, güey. Es muy mexicano y muy tercermundista. Me decía, Dóler, güey, que... Esa época, güey, de Diciembre. Cuando era la única época en la que te compraban ropa nueva, güey. ¡No, güey! ¡Gacho, gacho! Sí, güey, sí. La neta. La neta. Sí, era muy... No, mames. A nosotros nos tocó todavía una tienda que se llamaba Juan. En el centro de Orizaba, güey. Para los que sean Orizaba. Se llamaba Juan. Se llamaba The One. The One. Ahora está Electra, güey. Sí, el pedo está bien raro, güey. Porque nosotros, al menos cuando crecimos, güey, pues... Y sobre todo estas fechas eran como de salir a cotorrear, güey. O sea, en general, Diciembre era salir a cotorrear. Porque había posadas. Porque había el festival de la escuelita. En el cual te despedías de tus compañeritos. Oye, y en los barrios, las posadas de los barrios. El día 24 era pachangón, ¿eh? Porque había conjunto o había un sonidero. Ahí una disco y la verdad se ponía de huevo. Y son cosas que se han perdido ahorita con la tecnología. Porque pues ya, ¿sabes qué? Ya lo pones en la tele. En la bocina. Una bocinita. También por la pandemia, pues, se han este... Mira, es que es lo más raro, güey. Porque al menos yo apenas estaba viendo las noticias. En Puebla cesaron una fiesta, güey, así gigantesca, güey. Y llegó la... O sea, llegaron las autoridades, güey. Y los güeyes no querían parar su fiesta, güey. O sea, también hay que ser bien responsables al respecto, güey. Porque pues sí estamos pasando por una situación, como lo comentamos, muy particular. En la cual también tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo. Y no debemos de estar, pues, tentando, güey. Tentando a la salud y esperar a ver qué tan fuertes estamos. Al contrario, deberíamos de estar cuidando nuestra salud. Pero aún así, güey. Sí deberíamos de aprovechar las tecnologías, creo yo. Para festejar la Navidad. Yo el 24 no tuve la oportunidad de estar con mis sobrinos. Y con uno de mis sobrinos nos hicimos una videollamada. Y pues estuvo chido, güey. O sea, nos hicimos una videollamada. Nos saludamos y todo. Y pues el cariño ahí está, güey. Solamente que ahora ocupamos un método diferente para comunicarnos, güey. Pero anteriormente, pues, sí era como más común las grandes fiestas, las grandes reuniones. Yo, la neta, siento un poquito feo, güey, por los más pequeños, güey. O sea, los niños, la neta, diciembre, güey, Navidad y todo esto. Deben ser una época bien particular, güey. Platicábamos en el previo programa Fantasma. Y maldito que no se verá. Había una parte en la que Doler Rodríguez seguramente no lo recuerda. Comentaba en el que cómo cuando eres niño estás con la ilusión de muchas cosas. Y hablaba de cuando te compran, este, obsequios, ropa, güey. Ropa de... Bueno, llega Santa Claus, platicamos del niñito. Bueno, hay a quienes le traía Santa Claus o a otros les traía el niñito Jesús. Y, este, y cómo te traía, pues, ropa y acá. Yo recuerdo muy, muy claramente, güey. Una vez que, este, mi abuelita, güey. Este, en paz descanse, mi bisabuelita. Me regaló una chamarra, güey, de cuero, güey. Yo era un... Yo quería ser un ratón motorizado, güey. No, güey, no, güey. Era una chamarrita, güey, de cuero, güey. Era de ratón motorizado, güey. Yo estaba como muy... Estaba muy metido en este pedo de como de los niños rockeros y la madre así, güey. Y yo traía una chamarrita, güey, de este... De cuero, güey. Y que después mi jefa la regaló, güey. ¿Por qué? Porque ya no me quedaba y dijo... Ya, no, ya. Que la neta estaba chingoncísima, güey. Pero estaba chido, güey. Porque cualquier cosita así pequeña era un chingo de ilusión, güey. Y ahora los morrillos, güey, lamentablemente, pues están viendo una realidad bien distinta, güey. Y eso es lo más triste, güey. Aparte de que, pues, ya hacia fin de año, que ya nos estamos acercando hacia el fin de año, les estamos comentando. Esto va a salir el domingo 27 en Spotify. Y lo estaríamos viendo, a lo mejor, antes del 31 en YouTube. Para que ustedes, amigos, lo pongan en sus casas. Mientras están haciendo la cena, antes de todo el brindis y todo eso, cuando están comenzando con la cena, pongan este programa. Es libre de spoilers para los papás, no se preocupen. Va a ser un programa bastante, este... Sano. Sano. Entonces, para que lo pongan ahí en sus casas y platiquen. Y mientras vamos hablando, sus familias recuerden estos temas. Y a lo mejor puedan platicar de todo esto. Y hagan las llamadas que tengan que hacer. Y decirle a tus familiares, pues, cada vez que, feliz Navidad. Ahora, otra cosa que también estamos viendo, güey, es que la verdad, este año ha sido un poquito pesado para mucha gente, güey. Yo este, en YouTube, sigo a un YouTuber que sacó un especial, ¿sabes cómo se llamó su especial de Navidad? COVID Christmas, güey. O sea, Navidad COVID. Y platicó del pedo de que, la neta, pues, cada vez le cuesta más hacer los programas. Porque tiene muchas cosas que hacer. Y a la vez, su programa, güey, en especial este güey, trata sobre cosas de indumentaria, sobre herramientas. Y también se puso a pensar que él ha ido bien durante el año. Pudo adquirir muchas herramientas de trabajo. Pero dice que también no se siente cómodo hablando de... Él cada año hacía una guía de regalos, de herramientas. Todo lo que el hombre debe de tener. Y ponía desde una navaja suiza hasta un zip y cosas así. Pero dice que con qué cara hablaba de eso ahorita. Cuando hay un chingo de gente que está pasando por momentos, pues, bien difíciles, güey. Y dice que se le hacía inadecuado. Y decidió mejor hacer un programa en el que él hablaba sobre las dificultades que hemos tenido en el año. Y creo que todos, a excepción de alguien que no haya vivido en este planeta, a excepción de todos, creo que... Samuel García y suelditos de 50 mil varos. Qué pinche meme con ese güey. Eso lo va a entender el tío. Y ya los demás, los demás. Los que siguen. El desmadre es este, güey. La neta es que los tiempos cambian. Y las situaciones sí se han sido cambiando. O sea, ¿ustedes han pasado por una situación difícil durante este año? ¿Ustedes han pasado por una situación difícil durante este año? Fíjate que sí. La situación del COVID, pues, nos hizo cambiar nuestro estilo de vida. El que tú no puedas visitar a la familia. El que no puedas abrazarlos. El que no puedas estar con ellos. Pero aprovechamos las tecnologías. Bien lo dijiste. Aprovechamos lo que son las videollamadas. Yo tengo un hermano que, pues, desafortunadamente le tocó el chingadazo allá en Italia. Sale, le tocó allá. Pero, pues, con una videollamada. El saber que está bien. El saber que todo lo que está viviendo él es muy complicado. Realmente no fue tan complicado como lo vimos nosotros acá. El que desafortunadamente no abrazara a tus hijas durante un tiempo. Porque uno andaba todo panequeado. Sale de que no te me acerques. Vengo de la calle. Muchas cosas, ¿no? Incluso la higiene de ir de compras. Regresar y lavar todos tus utensilios. Lavar todo lo que hayas tocado. La ropa. Llevar. No, la verdad fue algo difícil. Pero es algo que ya se hizo una rutina. Ya se hizo una rutina. Cada vez que nosotros tenemos que salir regresamos. Y es de cámbiate y métete al baño. Date un baño. Y la verdad sí ha sido algo complicado. Pero ya es una rutina. Como te decía. Ya lo vamos dominando, ¿no? Y lo vamos mejorando. Y fíjate que algo bien chistoso que vi. Que ya en China. Pero precisamente en Wuhan. Esos cabrones ya andan a toda madre. O sea. O sea, yo no sé si es disciplina. Que es lo que nos hace falta. Un gran coco que tenemos como mexicanos. Entonces, y yo veo que cuando ya hicieron su apertura hacia el público. Que ya no había tanto pedo. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros también, no? Realmente ver esos canijos ya viviendo una vida normal. ¿Sale? Bueno, no tan normal. Se siguen cuidando. La nueva normalidad. Viviendo una nueva normalidad. Pero, este. No sé por qué no lo podemos hacer acá nosotros. Y Veracruz está en un tema de semáforo amarillo. Pero yo voy al centro. Veo a la gente. Y pues al menos la gente con su cubrebocas. Tú no ves a gente que no lleve un cubrebocas. Que no tenga, este. Una mascarilla. Una mascarilla. Pero. Está hasta el culo. O sea, sí está hasta el culo. Pero la gente. Al menos yo cuando voy. Siempre voy y cuido mi distancia. ¿Sabes qué? Aunque se estén juntando. No, señora. Mida su distancia. O sea, porque es algo. Pues protección para cada uno, ¿no? Y tratas de no acercarte mucho. Que la cajera. Que no estar manejando mucho el dinero. Ya casi todo lo que yo pago. Ya es con tarjeta. Trato de tener. Menos contacto, ¿no? Exactamente. Menos contacto con el barro. Pero, si digo. Sí fue complicado. En los trabajos también ha sido complicado. Pero, pues es algo que tenemos que estar viviendo ahorita día a día. Y creo que otra parte difícil, güey. Es también el espíritu navideño, güey. Porque quieras o no. Aunque había dificultades como todos los años. El espíritu navideño ayudaba. O sea, a ver que. Yo me acuerdo que una vez. Iba en un transporte público. Y de pronto cuando la persona llegó a su lugar donde se iba a bajar y todo. Se bajó. Y antes de bajarse del carro. Este, grita. ¡Feliz Navidad a todos! Ver ese tipo de cosas en esta época. Era muy particular, güey. O sea, sí veías a gente con ese ánimo, güey. Como de querer compartir, güey. Uno intenta compartir en las posibilidades de su economía y de su persona. Pero aún así, güey. Pues sí ves que hay personas que están pasando por momentos muy difíciles. Y deberíamos... Creo que es el momento indicado, güey. Para comenzar a apreciar y a valorar lo que nosotros sí tenemos. Y que a lo mejor otras personas no pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, este, a lo mejor ahí está... Ese es el punto que podríamos rescatar para recuperar ese espíritu navideño. Porque yo, desde estos días que he llegado a salir, nadie me ha deseado Feliz Navidad, güey. O sea, nadie en la calle así. Un desconocido me ha deseado Feliz Navidad, güey. Fíjate que eso sí lo he notado en años pasados. Incluso ibas en un taxi, este, bajabas y Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. O en las tiendas, este, comerciales. Siempre se veía ese... Pero ahorita no, ahorita como que todo el mundo está... Agüitado, güey. Está agüitado, pero tienes razón. Hay poca gente de que te desea una Feliz Navidad, un Feliz Año Nuevo. ¿Por qué? No sé, cabrón, ¿sale? No entiendo, pero yo creo que ahorita es donde deberíamos de tener más fortaleza para todo eso. Porque fue un año complicado, un año que seguimos vivos todavía. Realmente, gracias a Dios, seguimos con vida. Pero no perdamos eso, ¿no? No hay que perder esa parte. Si ven a alguien, pues deseenle una Feliz Navidad. Sí, claro, claro. Deseenle un Feliz Año Nuevo, así sea un desconocido, familiar, lo que sea. ¿No sabes cómo una frase como esa va a tener impacto en alguien allá afuera, en una mente que no sabes por lo que está pasando? Y con que tú llegues y le digas, oiga, Feliz Navidad. Yo, por ejemplo, ahorita mandé mis mensajes de WhatsApp, porque no puedo estar con mucha familia. Y pues le mandé mensajes de WhatsApp. Nosotros en nuestro grupo de WhatsApp de Enfrascados, pues nos mandamos felicidades. Ahí nos mandamos, yo mandé una fotilla de un casillero del diablo que me estaba echando. Y pues mandar, ¿no? O sea, de alguna manera mantener el contacto, ¿no? O sea, a lo mejor no con el mayor gesto, porque el mejor gesto que podríamos tener, como siempre se ha tenido, es una sonrisa y un pinche abrazo. Ese es el mayor gesto que se puede tener hacia con los demás. Pero como no lo podemos llevar ahorita, pues a lo mejor me estoy acordando de ti, güey. Ahí está un mensaje, güey. Amigos, en casita, si están peleados con su tío, el que se cagó porque perdió el Cruz Azul, mándenle saludos, no pasa nada, güey. O sea, tío, sí, el Cruz Azul perdió, no pasa nada. No, no pasa nada, güey. O sea, hay que mandarnos un chingo de cariño, güey, entre personas. Y la neta, lo más cabrón es que así como hay personas con las que no nos vemos mucho, luego las personas con las que no tenemos tanto contacto son las que se acuerdan, güey. Exacto. Que llegan y que te dicen, güey, a lo mejor no te pueden ver, pero mira, te mando un mensaje, güey, porque pues me acordé de ti, güey. Te mando saludos, güey. Eres mi camarada, güey. Pues ojalá le estés pasando chido. No sé ustedes cómo vean ese pedo. ¿Vale la pena como recurso? ¿O creen que a lo mejor deberíamos intentar hacer un poquito más? No, fíjate que en las navidades, yo se los platicaba aquí cuando estábamos en corto, hay navidades buenas, hay navidades extrañas, así lo vamos a llamar como que extraña. Yo tuve una navidad muy complicada este año, intoxicado, pero no intoxicado de alcohol y de mota, exactamente. Con algunas molestias, tal vez no fue la navidad, pero dentro de mi ser o en mi mente, pues siempre deseándole el bien a mi familia, el bien a mi madre, el bien a mis compañeros, a mis amigos. Entonces, hay navidades malas, pero no por eso vamos a desear el mal, ¿no? Sí, claro. Yo siempre dentro de mí, pues lo complicado, se los platicaba, pues estaba él, yo recibí una llamada precisamente de mi carnal, el que les platicaba, está en Italia. No me la esperaba yo de él, porque él es medio raro, así te habla cada vez que puede, pero sentí chingón, sentí chingón el recibir ese llamadito de que, oye, ¿cómo estás? Pásame a tus mujeres y mis hijas, pues bien contentas, ¿no? Y al final de cuentas, esta navidad fue complicada, mis hijas se la pasaron un poco tristes, pero no por eso vamos a dejar de ser felices todo el año, o sea, o lo que resta del año. Enfrente de mi casa, güey, echaban tantos cohetes que al otro día los vecinos tenían que salir a barrer, güey. Y, güey, era lo más cagado, porque son vecinos con los que ni platicamos, y ese día, güey, al otro día después del 24, salían a barrer, güey, hasta te saludaban y estaban contentos, o sea. Y levantando tu cagadero, ¿no? Y levantando tu cagadero, güey. Güey, yo al menos ya crecí, ya no he hecho tantos cohetes como en su momento, que sí fui bien fanático de los cohetes, güey. Pero esos güeyes recibían a su familia, güey, dejaban un desmadre de cohetes y salían, güey, y regalaban ponche, güey. Era como, órale, güey, la verdad te hice un desmadre de tu calle. Yo lo voy a levantar y me la hice a tu ponche, güey, y feliz navidad, güey. Ah, güey, güey. Y ahorita, güey, pues no, güey, qué pedo, o sea. Te andan echando la tira ahí, cabrón. O sea, está bien raro, güey, pero eso es lo importante, güey. O sea, hacernos conscientes, creo, de que fue tan difícil el año, por así decirlo, güey. O tuvo tantas complicaciones este año o dificultades que nos dejó como secuela tanto estrés y tanto cansancio que ahorita... De por sí, cada Navidad la gente saca el estrés, güey. O sea, así como hay gente que trae el espíritu, hay mucha gente que también, güey, o sea, explota, güey. Está lista para explotar. Me llevo mi pavo, ¿no? Sí, sí, no, ¿sabes qué? Yo traje el pavo, yo me lo llevo, güey. Yo lo enviné y se van a la chingada. Entonces, ahorita, güey, o sea, es como... Si es normal que pasaran estos tipos de choques navideños, pues ahorita con más razón, güey. Ahora, ya pasó Navidad, güey. Yo quiero exhortar a la gente que haga su baile del viejito. Y si no quieren salir a las calles a ser viejito, hagan su baile del viejito, grábenlo y mándenlo de manera vilar por WhatsApp. Mándenlo a todos sus contactos y a lo mejor sea su forma de decir... Sí, viejito challenge, güey. ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no, güey? Sí, güey. Nosotros vamos a hacer eso, güey. Vamos a hacer nuestro... Hacemos un... Ah, bueno. No hay pedo. Sí, sí, ¿por qué no, güey? Sí. A lo mejor es una pendejada, pero no sabes a quién le va a sacar una sonrisa a una pendejada como esa, güey. Sí, güey. Hay que hacerlo, güey. Hay que hacer... Tres y veintiocho de la madrugada. ¿Cómo es ese punto de intercambios? Ahora íbamos con el año nuevo. Con el hecho de... ¡Quemar viejitos! De quemar viejitos. ¿Hay una canción para quemar el viejito? No, hay una canción del año viejo y el año nuevo. A ver, ¿cómo es? Era... Era algo así de... No, era de una limosna. Ándale, esa, esa. A ver, a ver. La va a cantar Tecpile. ¡Una limosna! Este, güey. Se mamó, se mamó. Pero algo así, algo así, güey. Era una limosna para este pobre viejo y la chingada. ¿Qué ha dejado hijos? ¿Qué ahora...? ¿Qué ha dejado virus? ¿Qué ha dejado virus? Para el año nuevo. Estaba reculera, güey, la rola, güey. Sí, estaba reculera. No, estaba reculera la rola porque decía que había dejado morros. Que había dejado hijos para el año nuevo y la chingada, güey. Sí, güey, sí. Sí, sí, estaba reculera la canción, güey. El trasfondo de la canción es muy oscuro, güey. Para los que quieran investigarlo. O sea, de verdad que, güey, como tal, el viejito es el año viejo, güey, que estaba falleciendo, dejando atrás, güey. Pues esa era la idea, pendejo. Ah, ya, güey. Este, güey. ¿Tú te pasó el viejito? No, güey. Bueno, sí quemé el viejito, pero nunca salí a cantar lo del viejito, güey. O sea, sí quemé el viejito. Es que aquí, como tal, no se daba tanto ese pedo. Se quema más, ¿verdad? Era más como de quemarlo y meterle un chingo de cohetes, güey, y que tronara y mamá de inmediato. Clásico, güey, de Carlos Salinas de Gortari, güey. Yo tenía primos más grandes, güey, y pidieron un viejito de Carlos Salinas de Gortari, güey. Estaba chingoncísimo el viejito. Y en la piocha, güey, en la calva, le escribieron pendejadas, güey. Estaba chingoncísimo el viejito. Bueno, en mi familia siempre tenemos más tradición del viejito que el 24, y sí, es una pachanga de quemar viejo, pero cabrón. No, sí, ahora sí que hacemos coperacha para los cohetes, pero yo creo que este año, por lo del coronagüilo, yo creo que no se va a hacer nada. No, y aparte ya, no mames, el pinche planeta ya siente ese pedo, güey, no mames. Tanta quema de viejitos, güey. Tanta quema de viejitos, güey. Esa fue la culpa del sobrecalentamiento. Calentamiento global, güey, por los viejitos, güey. Poca madre, ¿eh? ¿Quién? ¿Tú? ¿Por qué? Diciendo que calentamiento y generación. Ese, güey. Ese, güey. Dóler, dóler, no está en su pedo. Dóler, güey. Míralo, míralo, míralo. Para los que estén en YouTube, véanlo, véanlo. Analicen a dóler, analicen. Este, pónganle en los comentarios, dóler tapo yo, güey, no sé, güey. Donen, donen. Chido tocó, torre. Donen a dóler para el próximo año, por favor, al 999. Choler. Choler Rodríguez. Choler Rodríguez. Ah, las cenas de Navidad eran chidas, güey. Yo la otra pasé cenas de Navidad bien chingonas, güey. Este, en mi cantón, güey, bueno, no en mi cantón. Yo sigo a misa, güey, por supuesto, güey. Ah, te empiezas tardadísimas de rebland por cuatro horas, que te agarraban las cenas. Sí, no mames, güey. Yo siempre preferí quedarme a hacer la cena, güey, a ir a misas, güey, la neta. Yo sigo a misa, güey. Yo me quedaba, no, yo no, güey, va. Yo me quedaba a hacer la cena, güey. Es que mira. Había que hornear algo y, no, pues ustedes vayan, yo veo el pedo de la comida. Sí, no, sí, a huevo nos llevaban, güey. No, lo único chido, güey, de donde íbamos a las misas y ese pedo, era que daban aguinaldos, tu pambacito, un ponche o chocolate, güey. Y le besabas la mano al niño Jesús. Y te pasaban a que a huevo le dieras un beso a la pinche figurita de yeso, güey. Y era así como de, nosotros llegábamos, güey. Y mi jefa atrás de nosotros, dale un beso y mocos, putazo, güey. Bésalo, p... Pues bueno, amigos, quizás ahorita les saque un poco de onda el episodio este por las intramisiones del episodio perdido de fin de año. Pero va a ser así como un tipo multiuniverso, güey. Así es, así. Con eso que está de moda los multiuniversos de Spider-Man, güey. Pero, pues yo más que nada, pues me hubiera gustado totalmente que estuviera, pues, el equipo completo. En el otro capítulo, pues tampoco estamos completos porque falta el colega, pero pues dice que, pues lo que le pasó, ¿no? Su intoxicada, ¿no? Pero, pues más que nada, yo sí le... Pues tú muy presente que estuvieras tan poco, güey. No me acuerdo, güey. Pero ahora sí que yo sí les quiero desear, pues, más que nada, que se la hayan pasado bien en su Navidad. Y sobre todo, pues como le decía a mi familia, ¿no? Pues estar totalmente agradecidos que, pues, si tuvieron la desgracia de perder a un ser querido, pues que espero tengan su pronta recuperación, que sean fuertes y que, pues más que nada, que como equipo, pues aquí estamos. Recuerden que, pues quizás no les podemos hacer olvidar, pero mínimo una sonrisa como equipo o incluso hasta informativas se pueden llevar. Y que, pues, ha sido un gran año como equipo, ha sido un gran año como programa. Muchas gracias a todas las personas que se tomaron la molestia de acercarse con nosotros y decirnos, oye, qué buen programa, oye, quiero ir, oye, ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan del otro? Incluso hasta las críticas nos sirvieron porque, pues, nos los decían contacto. Y, pues, lo único que les quiero decir, amigos, que muchas gracias, que este capítulo, pues, es antes del fin de año, que, pues, no es como que borró ni cuenta nueva, porque no es como que a partir del primero de enero ya no existe el virus, pero, pues, es algo que estamos pasando muy difícil todos y que, pues, sobre todo se la pasen con su familia, ¿no? Con su familia, que dejen los problemas a un lado, que brinden, que se abracen, que festejen, porque, pues, el año nos demostró que nadie es inmortal, que nadie es inmune y que, sobre todo, nadie es para siempre y que, realmente, si está la persona ahí, la tenemos que aprovechar, la tenemos que valorar y, sobre todo, pues, decirle cuánto la apreciamos, ¿no? Y, pues, eso es todo, amigos, de parte de este año. Pues, primero, para la otra semana vamos a estar, como siempre, entreteniéndolos. Sí, sí, sí. Por si todavía sigue su cruda, pero, aún así, vienen mejores cosas. Sí, sí, sí. Recordándoles, si tú eres nuevo, si este es tu primer episodio, que te suscribas, que nos sigas apoyando. Créeme que somos un buen proyecto que le está echando un chingo de ganas aquí de parte de, pues, de la ciudad donde estamos, ¿no? Y, pues, muchas gracias a Mucha Orejas, aquí mi colega Jacome, Flamenco, que no pudo venir, Tecpile también, que no pudo venir y, sobre todo, pues, muchas gracias a todo el equipo por el apoyo que recibí. Nosotros, bueno, por mi parte yo lo único que deseo es compartir fuerza. Todos hemos tenido un año difícil, hemos visto diferentes dificultades, pero, como siempre, las dificultades se tienen que sortear, se tienen que superar y lo más importante es saber que esa fuerza que necesitamos para superar todas esas pruebas no están allá afuera, no están en cosas fuera de este mundo. Toda esa fuerza y esa energía está en nosotros, está en el cariño que nos podemos compartir, en el cariño que nos podemos brindar. Y si siempre, siempre el programa ha sido, y hemos intentado hablar de unión, que este siguiente año sea el programa en el que, a lo mejor, no físicamente, pero sí metafóricamente, nos podamos dar la mano como país, como sociedad, y por una vez en la humanidad decir, ¿sabes qué? Yo me voy a fijar y voy a cuidar a los demás. ¿Y cómo comienzas a cuidar a los demás? Cuidándote a ti mismo, haciendo cosas positivas y compartiendo cosas positivas. Así que les deseo el mejor feliz año que puedan desear y les deseo que su 2020 esté lleno de bendiciones, de felicidades y que esté lleno de enfrascados podcast en su vida, chingada madre. Me llegaron esas palabras. Es para todos, es para todos. Bueno, yo, amigos, realmente les quiero agradecer y agradecerle también al equipo por la oportunidad de ser parte de ellos. Yo les quiero desear de todo corazón muchas bendiciones. Realmente año complicado. Espero que este 2021 sea mucho mejor. Yo sé que también va a ser un poquito más complicado, pero ya tenemos algunas herramientas ahí. Pero desearles, desearles muy, muy, muy feliz año 2021. Les mandamos un abrazo virtual. Esperemos, esperemos que se acabe esto para darnos un abrazo de compadres, un abrazo físico que muchas veces hace falta. Así es. Hace falta porque realmente perdimos algún familiar, perdimos algunas amistades que nos duele, pero realmente tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Les deseo lo mejor de todo corazón. Muchas bendiciones. Y aprovecho saludos para mi madre, mis hermanos, para todas sus familias. Les deseo mucho éxito. Les deseo mucha salud. Y pásense un feliz 2021 chingón. Que el 2020 sea un año que nos dejó una cicatriz y que nos haya dejado callos, pero para poder sortear mejor y agarrar chingón el 2021 y decirle, va, güey, vamos, estamos preparados. Un reto para todos este nuevo año. Esperemos que todos salgamos victoriosos y nos encontremos en la calle próximamente. Próximamente. Ya a lo mejor sin un cubrebocas y podernos decir, güey, aquí estamos, güey. Felicidades a todos. Feliz año. Feliz año nuevo. Enfrescados Podcast. Les deseo en feliz año. Enfrescados Podcast. Ya estás. Gracias. ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a cortarle, güey! ¡Córtale ya, güey! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ya, este paso va a la verga, güey! ¡Ya, hasta luego! ¡No va a salir eso, güey! No, güey, no. ¿A quién se lo colgó grabar? Teníamos que grabar, güey, pero... ¿Para qué? Para grabar. Gracias.